Muy buenas noches. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a las quintas jornadas de investigación. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. En mesa principal, contaremos con el investigador, el máster Alejandro Guevara Arroyo, quien nos va a estar presentando su trabajo de investigación titulado Control Judicial de Constitucionalidad Fuerte, Mecanismo de Democracia Directa y Democracia Participativa Deliberativa en Costa Rica. El máster Alejandro Guevara Arroyo es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El licenciado en Derecho por la misma universidad es magíster en Filosofía del Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y doctorando en Filosofía del Derecho por la misma universidad. investiga temas de Filosofía de la Constitución, la Filosofía de la Democracia, la Teoría del Derecho y la Meta-Teoría del Derecho y asimismo ha publicado varios artículos y libros a nivel nacional e internacional sobre estos temas. El tiempo es suyo. Bueno, gracias. Esta presentación se da en el marco de una propuesta de investigación que presenté en el Instituto en conjunto con la profesora Carolina Ovares Sánchez de la Escuela de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Se titula Control Judicial Fuerte de Constitucionalidad, Mecanismo de Democracia Directa y Democracia Deliberativa Participativa en Costa Rica. Se trata de una investigación interdisciplinaria que encuentra su morada en algún punto dentro de las fronteras de la justfilosofía, la justdoctrina constitucional y el estudio empírico de las instituciones constitucionales. Es también una propuesta para evaluar, evaluativa, perdón, para pensar evaluativa o críticamente la realidad constitucional costarricense y su legitimidad. Agradezco al profesor Chang, perdón, al director Chang la oportunidad de presentar algunos avances en estos respectos. La presentación se deberá en dos partes principales. La primera, a la que dedicaré menos tiempo, es una descripción del proyecto, de algunas facetas o cuestiones del proyecto. La segunda presentará o lo que haré será presentar un esfuerzo de ingeniería conceptual sobre uno de los conceptos teóricos clave de la investigación. Se trata del concepto de democracia participativa y deliberativa, sobre el cual avanzaré una concepción constitucional normativa. Este trabajo constructivo tendrá dos objetivos. Primero, operacionalizar el concepto, que es clave para la investigación. Y segundo, articular críticamente dicho concepto con los conocimientos especializados que presenta la discusión internacional sobre estos ámbitos temáticos. Articularlo en una concepción que sea constitucional, que sea aplicable a Costa Rica. El trabajo este último, esta segunda parte, es obviamente de carácter ante todo yus filosófico. Bueno, manos a la obra, entonces. Bien. Como dije, esta presentación se da en el marco de una propuesta de investigación que fue recientemente inscrita, ahora el primero de agosto de este año, intitulada Control Judicial de Constitucionalidad Fuerte, Mecanismos de Democracia Directa y Democracia Deliberativa Participativa en Costa Rica. Y tiene un plazo de desarrollo de un año y medio. Este proyecto tiene como objetivo general el analizar críticamente cómo impacta y ha impactado el control judicial de constitucionalidad fuerte en los mecanismos de democracia directa vigentes en Costa Rica, en específico el referéndum para reforma legal y constitucional con respecto a la consolidación de una democracia deliberativa participativa. En la pantalla, pues, pueden ver también los objetivos específicos que conforman el proyecto, no los reiteraré. Aquí voy a explicar de forma sencilla la formulación un poco abigarrada del principio, perdón, del objetivo general y de dos conceptos claves. La realización de estos objetivos y del objetivo general conlleva varios tipos de actividades. En primer lugar, se realizará una descripción del Instituto Costarricense del Referéndum para la Reforma Legal y Constitucional, que es el ejemplo más notable del mecanismo de democracia directa en Costa Rica. Metodológicamente, una descripción de esta índole amerita un tipo de investigación y un doctrinal, ante todo, sobre una parte del marco jurídico normativo vigente, formulado a nivel constitucional, legal y en la jurisprudencia, por supuesto, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Sala Constitucional. Hay mucho que reflexionar sobre los mecanismos de democracia directa, sobre sus funciones básicas, su historia constitucional, su estructura y su uso en Occidente. Temo, obviamente, que acá no voy a tener la posibilidad de hacer esto, pero afortunadamente el día de mañana, mi compañera, la profesora Ovares, que es una especialista en esta clase de artefactos constitucionales, probablemente amplíe sobre estos temas. Sin embargo, con un objetivo aclaratorio, diré únicamente que el Instituto de Referéndum vigente en Costa Rica, de cambio legislativo y constitucional, es un mecanismo de democracia directa, o sea, es un artefacto institucional por medio del cual la ciudadanía puede decidir sobre la pertenencia o no de una norma en su ordenamiento jurídico. Para dicha decisión, se apela a una institución, ¿verdad?, que está diseñada de la siguiente forma. Se apela a una votación que cumple dos principios estructurales básicos. Primero, a una persona un voto. Y segundo, la decisión se corresponde con la posición que obtiene la mayoría de los votos. Básicamente, hay márgenes de votación y cosas así, pero bueno, no entrar en ello. La segunda actividad relevante que requieren los objetivos de investigación planteados requiere reconstruir las principales líneas jurisprudenciales de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en adelante Sala Constitucional, que tratan sobre los mecanismos de democracia directa en general y con respecto al referéndum en especial. En específico, se prestará atención en analizar con detalle los criterios jurisprudenciales que establecen, para utilizar la famosa expresión de Garzón Valdés, la esfera de lo decidible y de lo indecidible para dichos mecanismos. Bien, también sobre la caracterización constitucional de la Sala Constitucional, hay mucho que decir, pero acá tendré que conformarme con una breve caracterización de mi concepto. Yo entiendo que la Sala Constitucional es un caso paradigmático de lo que, bueno, en mi investigación doctoral denominé Tribunal Constitucional Neoconstitucional. Diré, es una categoría institucional y la caracterizaré muy brevemente, algo crípticamente me temo por la brevedad. Un tribunal neoconstitucional incluye necesariamente dos características estructurales. En primer lugar, todo tribunal neoconstitucional tiene la potestad de aplicar una regla sustancialista de identificación del derecho constitucional. La identificación del derecho constitucional implica necesariamente, en primer lugar, determinar si cierta pauta abstractamente considerada forma o no parte de las pautas constitucionales vigentes en ese ordenamiento jurídico. Y, en segundo lugar, si un caso particular es regulado por algún subconjunto de dichas pautas y cuáles son las implicaciones normativas que concretamente se infieren de su consideración. En ambos niveles, el Tribunal Neoconstitucional incorpora una versión de aplicación sustancialista del derecho. Esto quiere decir que se guía por una regla que resuelve ambas cuestiones a partir de la consideración prioritaria, al menos, de la corrección o justicia del contenido de las pautas consideradas. La segunda faceta necesaria de todo tribunal neoconstitucional, que es de especial importancia en esta investigación, es que todo tribunal neoconstitucional dispone de una supremacía judicial robusta en la decisión sobre lo constitucional. Esto quiere decir que, en sus decisiones y las pautas que justifican esas decisiones, perdón, que las decisiones del tribunal y las pautas que justifican esas decisiones son autoritativas sobre el ámbito de todos los órganos infraconstitucionales y de la propia ciudadanía. Que dichas decisiones y las pautas que las justifican sean autoritativas, quiere decir que conforman razones para la acción que no pueden ser derrotadas, como diría Schauer, por ninguna otra clase de razones por parte de quienes son sujetos de la autoridad del tribunal. Siguiendo a grandes rasgos la terminología de Waldrum y Niembro Ortega, cabe decir que un tribunal constitucional que dispone de tal clase de supremacía realiza un control judicial constitucional fuerte. Ahora bien, este proyecto no sólo tiene pretensiones epistémicas, de índole descriptiva y explicativa, sino que también tiene pretensiones críticas o evaluativas. Por supuesto, ninguna evaluación crítica puede hacerse sin criterios de índole evaluativa, que son justamente los que habilitan para distinguir los aspectos considerados adecuados o inadecuados en aquello que se está evaluando. En el caso de esta investigación, la evaluación se realizará mediante un ideal normativo de índole constitucional que se denomina democracia deliberativa participativa, que es una versión del ideal democrático. Por supuesto, el ideal de la soberanía popular o democrática es el núcleo de la legitimidad constitucional, según la visión constitucional de la modernidad occidental, de la cual Costa Rica forma parte, como se evidencia ya en sus artículos 2, 3, 4 y 9 de su constitución política. Sin embargo, la versión que aquí se construirá, reitero, tiene dos adjetivos particulares, deliberativa y participativa. Vamos a ver qué tanto logro decir de ello. Son los dos adjetivos, o se corresponden con dos conceptos teóricos, los dos conceptos teóricos más discutidos a nivel internacional en la filosofía especializada del tema. Y bueno, eso es lo que vamos a construir, o por algún grado, o por lo menos los prolegómenos de dicha concepción normativa, es lo que se dedica el resto de esta presentación. Bien. Esta es una imagen muy linda, que algunas personas que han llevado en mi curso, un cuadro muy lindo que han llevado en mis cursos, tal vez se las haya prestado ya, que es un boceto de la libertad guiando al pueblo, obviamente, de la CRA. Y lo lindo, bueno, obviamente, a mí me gusta mucho la libertad guiando al pueblo, pero lo lindo de este boceto es que, justamente es un boceto, ¿verdad? Entonces, no está aún dicha la forma específica que toma la libertad guiando al pueblo. Como dije, bueno, y como dije, lo que intentaré hacer a continuación es avanzar unos pasos en la construcción de la concepción constitucional normativa de la democracia participativa deliberativa. Antes de ello, hay que hacer una parada metateórica con el objetivo de hacer comprensible el tipo de distinciones y argumentos que voy a presentar. Según sugería hace unos momentos, la teorización o abordaje de un orden constitucional dado puede tener pretensiones o epistémicas o evaluativas. Sin embargo, una u otra tratan de la misma tipo de cosa social. Dejando, bueno, toda teorización sobre lo constitucional trata de un cierto entramado normativo que instituye y regula las relaciones de poder público que en una cierta comunidad pretenden ser legítimas. Esto es una constitución política más allá del librito. Apelando a una cierta terminología de una dirección filosófica contemporánea, podría decirse que una constitución instituye un complejo artefacto institucional abstracto mediante el cual ordenar el poder, el poder en esa sociedad, en el poder público. Ordena el dominio, también se dice. De una forma tal que ese dominio se presenta como legítimo para sus agentes, ante todo, y quizás para sus pacientes también. Hay mucho que decir sobre estos conceptos, pero, bueno, aquí entenderé que para la modernidad occidental, dentro de la cual me incluyo, y la mayor parte, y somos por menos parte, no hay de otra, todo ideal que legitima un orden constitucional ha de poder dar respuesta a lo que yo llamo el enigma constitucional moderno de la legitimidad del poder. Este enigma se formula así. ¿Cómo puede, cuál podría ser, o cuál es la forma legítima del ejercicio del poder sobre personas que poseen autonomía moral, o que son moralmente autónomos y que por ende se les reconoce que pueden dirigir su vida? Se trata, por supuesto, de una de las preguntas así más difíciles e influyentes del pensamiento político constitucional de todos los tiempos. Y, bueno, como han indicado Beckenford, Lovling, Atria, una respuesta a dicho enigma, o y la respuesta, o una de las grandes respuestas que Occidente dio a este enigma es el siguiente. La autoridad solo es legítima si está estructurada de una forma tal que la propia comunidad política la ejerce. En otras palabras, si se da el autogobierno de dicha comunidad que desde ya podemos llamar pueblo, el pueblo de la democracia. está, por supuesto, de nuevo, es una de las grandes ideas y de las más difíciles y de todo el pensamiento de Occidente. Emergió de forma muy confusa e inestable allá por el siglo VI antes de Cristo en un grupo de personajes en Atenas, ¿verdad? y luego desapareció durante 1500 años y renació de forma muy renovada y conectada ya indisolublemente en la modernidad con la idea de soberanía popular. Vamos a ver que aquí hice un enredo con las hojas. Aquí está. Obviamente esta idea tan abstracta dice muy poco una vez se la formula sobrevienen dos preguntas claves. ¿Quién conforma el pueblo de la democracia y cómo ejerce su soberanía y su autogobierno? Una vez que ya todo el mundo está de acuerdo en que la democracia es el autogobierno del pueblo pero una vez que se formulan esas dos preguntas ya nadie está de acuerdo en cómo se responden. Toda concepción de la democracia particular es una respuesta a esas preguntas. Ahora bien aquí lo que me interesa es construir una concepción normativa una concepción no descriptiva de lo que se ha creído que es la democracia sino una concepción sobre lo que genuinamente es la democracia sobre lo que realmente legitima el ejercicio del poder. Para ello para que no sea utópica una concepción de esta índole yo creo que hay que incluir algunas condiciones de realismo y yo las divido de alguna forma las voy a dividir de forma algo dogmática en dos clases de condiciones. La primera son las condiciones que llamaré constitucionales y las segundas las llamaré sociales castoriales llama prepolíticas pero bueno sociales me parece más claro. Las condiciones constitucionales que tomaré como invariantes que la concepción normativa debe incorporar son lo que Robert Dahl llamó poliarquía ante todo que están ahí proyectadas. En primer lugar al menos las autoridades de los órganos legislativos y la cabeza del ejecutivo deben ser electos por la propia ciudadanía. En segundo lugar dichas elecciones han de ser periódicas y han de llevarse de forma justa y confiable. En tercer lugar las personas ciudadanas tienen la facultad constitucionalmente protegida de asociarse en organizaciones políticas y civiles. En cuarto lugar la ciudadanía tiene el derecho constitucionalmente protegido de expresar sus posiciones políticas de las formas que consideren idóneas. Quinto lugar han de existir garantías para que las fuentes de información sobre cuestiones de interés público sean diversas e independientes del poder. ¿Cuál iba? Sexto lugar. Sexto lugar las personas que integran la ciudadanía han de disponer de los mismos derechos fundamentales en especial de aquellos de índole política. Aquí quiero incorporar un comentario polémico adelantarlo. Buena parte de estas facetas conforman lo que en teoría política se denomina democracia electoral obviamente. Ahora bien desde mi punto de vista es imprescindible que partamos de que la institución la mera institución de la delegación de autoridades mediante elecciones ciudadanas no es creíblemente autogobierno del pueblo. Esto era obvio para la temprana modernidad desde Madison y Jefferson y los revolucionarios franceses hasta por supuesto Rousseau no puede faltar y él es él el que yo creo que da el punto más fuerte de por qué esto es así y lo que dice Rousseau es la delegación de poder por sí misma aún sobre oficiales electos implica paralelamente una pérdida de poder una pérdida completa de autoridad por parte de la ciudadanía durante el periodo en el que se cede la autoridad toda comunidad política así organizada es pasible de la vieja y archiconocida burla que hizo Rousseau ¿verdad? que propinó Rousseau a los ingleses son libres un instante cuando votan cada cierta cantidad de años y luego vuelven a ser esclavos de ahí que sin aditamentos institucionales compensatorios las meras instituciones electoral delegativas han de ser consideradas deficitarias democráticamente ciertamente es por ello que en la historia constitucional fueron complementadas como señaló John Stuart Mill John Dewey el filósofo del derecho al Ross estos complementos incluyen típicamente la libertad constitucional de expresión la de protesta la de asociación y por supuesto la generalización es un requisito imprescindible de el voto para toda la ciudadanía ¿verdad? que es un logro que se alcanzó constitucionalmente en occidente para la ciudadanía masculina entre finales del 19 y principios del 20 y para la femenina entre mediados de los 30 al 50 en buena medida entonces hasta hace poco tuvimos en realidad esta segunda faceta ahí podemos ver a las primeras mujeres costarricenses una fotografía o por lo menos eso decía Wikipedia votando para elecciones nacionales y abajo bueno un órgano legislativo característico ¿verdad? de una democracia puramente representativa ¿verdad? con un montón de señores así muy elegantes y así es el el general Roca un presidente argentino ante el congreso nacional sin embargo como ha apuntado Gargarela también este modelo constitucional complementado implica déficit democrático sensibles dichos déficits dice el pensador argentino se encuentran ya desde el origen histórico del modelo en tanto el derecho a un voto periódico para elegir representantes es un instrumento muy débil para dirigir nuestras cuestiones comunes en especial aquellas que más nos interesan pero los problemas se han agravado hoy en día pues la actual sociología política de las comunidades y personas complejiza y enormemente el panorama de los intereses principios e ideales que estas sostienen y demandan la democracia representativa para utilizar la metáfora que utiliza Gargarela mucho se ha vuelto un traje demasiado pequeño para la sociedad política moderna es por ello que para superar esos déficits democráticos las propias instituciones delegativas representativas deben ser complementadas con otras instituciones puede adelantarse que esas son las instituciones que cabe denominar participativas lo dicho conlleva que dichas que tales instituciones no solo poseen un estatus democrático ellas mismas las instituciones de democracia directa son democráticas ellas mismas sino que contribuyen sistémicamente al valor democrático de las otras instituciones notablemente de las representativas es un punto elaborado por el teórico político Warren el cual no voy a decir mucho más pero la profesora Carolina es experta también en este teórico ya en un momento regresaremos a estos puntos porque esto es una digresión acuérdense las siguientes condiciones que teníamos que definir eran las condiciones sociales o prepolíticas son las siguientes en primer lugar el hecho del pluralismo en la expresión de Rawls entre las personas que integran las sociedades modernas sobre las que debe montarse el orden constitucional existe una multitud de concepciones particulares sobre cómo cada quien considera que debe llevar su vida y cuáles son los bienes que debe buscar no es esperable que dicha diversidad desaparezca no somos una pequeña comunidad con una cosmovisión idéntica somos unas sociedades que cada quien quiera hacer cosas distintas el hecho del desacuerdo expresión de Waldron entre las personas que integran las sociedades modernas sobre las que debe montarse el orden constitucional existe un razonable desacuerdo sobre las concepciones de la justicia social o sea sobre las reglas que deben regir la sociedad en lo que respecta a la distribución de derechos y deberes sociales y en las maneras en que deben ordenarse las pretensiones competitivas de recibir los beneficios que surgen de la vida social Waldron ha apuntado incluso que estos desacuerdos son profundos dice él en el sentido de que pueden alcanzar también a los derechos fundamentales que cada quien considera relevantes y a cómo deben ser interpretados es cierto que Cristina le ha replicado a Waldron que esos desacuerdos profundos no son constantes y esto está bien digamos es cierto no siempre estamos en desacuerdo profundo pero el punto de Waldron sigue siendo fuerte digamos cuando pensamos que la potencialidad de que emerjan estos desacuerdos es nuevamente inlevantable tercero el hecho de las multitudes la comunidad que debe ordenar el orden constitucional es multitudinaria de millones de personas y además distribuido distribuido a lo largo de grandes territorios como se sabe de sobra esta característica es la que llevaron a Madison por ejemplo a sostener que las instituciones de la democracia directa teniense eran impracticables en la modernidad las dificultades de coordinación y de decisión colectiva que conllevan estas facetas son sin duda relevantes y no deben ser ignoradas aunque tampoco exageradas ya de entrada hay que notar que los antiguos atenienses no tuvieron problemas en manejarse con asambleas ciudadanas que alcanzaban habitualmente entre tres mil y siete mil personas pero además como han notado algunos pensadores contemporáneos y pensadoras aún resta considerar las potencialidades democráticas virtuosas de las modernas tecnologías de la comunicación bien ordenadas por supuesto en cuarto lugar el hecho de la división del trabajo y del altruismo moderado en la sociedad económica moderna la mayor parte de las personas han de dedicar una parte más o menos amplia de su tiempo a realizar labores para generar riqueza personal y para financiar el disfrute de multitud de bienes y servicios no parece esperable que esta realidad pueda anularse en ningún tiempo cercano quizás pueda moderarse o atemperarse y pareciera que incluso hay razones democráticas para hacerlo pero lo cierto es que esta es una de las características de la sociedad moderna que mejor justifican la representación política de los institutos de representación política hay que ordenar el trabajo hay que ordenar el trabajo quinto el hecho de la desigualdad económica y consecuentemente de la desigualdad en el poder político en la sociedad económica moderna existe una considerable desigualdad económica y consecuentemente en los recursos de poder político que ostentan las personas y grupos económicos como reiteran los informes occidentales esta es una realidad muy profunda en nuestra región costa rica incluyendo y no es cierto no es una realidad invariable y deberíamos variarla y como dice michael sandel de hecho hay razones democráticas para que hay para moderar las desigualdades pero bueno no parece esperable tampoco que vaya a desaparecer la desigualdad económica relevante para el poder político nótese que no ha hablado de pobreza porque entiendo que eso sí la pobreza digamos es no es incorporable en la concepción normativa digamos por razones puramente democráticas por razones de las precondiciones que requieren que se cumpla la democracia precondiciones sociales que excluyen definitivamente la pobreza con esto cerramos la consideración de las condiciones de realismo como dije entonces toda concepción normativa de la democracia debe intentar responder al ideal de especificar el ideal de autogobierno del pueblo respetando o teniendo en cuenta o incorporando estas condiciones hacia una concepción constitucional normativa de la democracia deliberativa y participativa bueno la mayor parte de estas ideas que voy a decir ahora que ya estoy ya no falta mucho las he montado a partir de este seminario que hemos estado haciendo periódicamente en el marco de la asociación costarricense de filosofía del derecho y filosofía práctica con el apoyo del instituto de investigaciones jurídicas y de la facultad es un seminario en el cual nos reunimos a conversar sobre democracia a partir de la obra de la una de las bueno la gran obra contemporánea en el tema que es la de Cristina Lafón para iniciar la construcción del modelo podría resaltarse o podría resultar útil que regresáramos a las instituciones de democracia electoral y sus déficits democráticos las instituciones constitucionales para elegir representantes habilitan que la ciudadanía seleccione tome una decisión colectiva sobre cuáles son las personas que ocuparán puestos de autoridad que estas personas ocupan puestos dichos puestos quiere decir que en el ámbito de sus competencias y siguiendo los procedimientos jurídicamente previstos su decisión adquiere autoridad sobre las personas a las que está dirigida personas que suelen corresponderse con la ciudadanía ¿verdad? si seguimos la terminología del magistrado Beckenford el magistrado constitucional alemán vemos que dichas instituciones lo que brindan es lo que él llama legitimidad orgánica o personal pero no mucho más ya se ofrecieron las razones previamente cuando hice esa digresión hace un rato de por qué esta solo esta dimensión es insuficiente para ser creíble que se ostenta en un modelo de ese tipo el autogoyerno del pueblo en esta clase de órdenes constitucionales en los cuales la participación política de la persona ciudadana está casi reducida a la votación e incluso con la disposición de un régimen constitucionalizado de derechos fundamentales las personas ciudadanas están institucionalmente forzadas a brindar lo que Cristina Lafón llama deferencia ciega a los órganos o sea obediencia a las decisiones de poder en esta clase perdón en otras palabras la persona ciudadana debe obedecer las disposiciones de los órganos no solo en aquellas situaciones en que no está de acuerdo con estas sino incluso si dispone de razones bien formadas esclarecidas sobre los asuntos en tal modelo es de esperar que sus posiciones y demandas no reciban ningún tratamiento por los mentados órganos al tomar decisiones autoritativas no hay estímulos para ello ahora si se entiende que la ciudadanía es el pueblo de la democracia pues resulta claro que solo un modelo de este tipo es incoherente con el ideal de autogobierno del pueblo ¿cuánto tiempo llevo? me olvidé de llevar el tiempo grave error ¿eh? unos cuantos 5, 10, 15 ya menos bien para entender cómo salir de este atolladero resulta nuevamente fértil apelar a la terminología de Beckenford según él además de la legitimidad orgánico-personal ha de disponer los órganos constitucionales han de disponer de legitimidad material o de contenido en cada una de sus decisiones esto quiere decir que en lo que se refiere al ejercicio del poder el contenido de dichas decisiones ha de corresponderse con la voluntad del pueblo el contenido aunque se trate de un asunto complicadísimo aquí apelaré algo dogmáticamente a un concepto de pueblo de la democracia en acuerdo con el cual el pueblo es la comunidad de las personas ciudadanas bueno ya hemos visto por qué tampoco los complementos de la democracia representativa son suficientes para dar cuenta de la legitimidad democrática de contenido de la demanda tampoco en Costa Rica y eso podría ayudar a explicar las sensibles insatisfacciones que en occidente y notablemente en Costa Rica se informan que tienen las personas ciudadanas sobre el orden democrático vigente para que la comunidad política no quede reducida a dar deferencia ciega a las decisiones autoritativas los mecanismos constitucionales han de estar centrados en hacer probable que sus consideraciones políticas influyan de forma relevante en la toma de decisiones para lograr esto esta afirmación genérica se especifica en dos principios democráticos constitucionales que por supuesto no los voy a traducir en instituciones el primero es el principio deliberativo y el segundo es el principio participativo el primer principio da cuenta de dos asuntos vamos a concentrar solo en uno en el proceso de formación de las posiciones ciudadanas perdón el proceso de formación de las posiciones ciudadanas democráticamente relevante se da a lo interno de un proceso perdón del propio cuerpo de la ciudadanía en un proceso dinámico continuo y variado de intercambios de posiciones y razones este proceso tiene el objetivo de que las personas y grupos ciudadanos convenzan al utilizar la expresión de Cristina Lafont las mentes y los corazones del resto de su comunidad sobre una cierta posición política porque quede claro la deliberación que logra esto no surge naturalmente de las sociedades esto requiere un diseño constitucional que lo proteja lo favorezca y lo haga probable no es la deliberación no surge naturalmente o es improbable que surja naturalmente debe ser propiciada activamente por el orden constitucional segundo principio el participativo la ciudadanía no solo ha de formar posiciones políticas ha de poder estas posiciones perdón han de tener han de poder influir y la ciudadanía ha de disponer las facultades para controlar el contenido de las decisiones de las instancias de toma de las instancias autoritativas si están adecuadamente diseñados los mecanismos de democracia directa como el referéndum de cambio legal y constitucional tienen la potencialidad de contribuir de esta forma a la legitimidad de contenido o material a la legitimidad democrática de contenido de las decisiones autoritativas como han llamado la atención Alicia Licidini Janina Huelpi la propia profesora Carolina si bien son acompañados de un diseño adecuado de la deliberación ciudadana previa a la votación los referéndums pueden impulsar estimular y encauzar la toma de decisiones democráticamente legítimas pero igual de importante la facultad la facultad misma de convocar al referéndum se transforma en un instrumento ciudadano potente para responder a órganos representativos de toma de decisiones en aquellos supuestos en que estos se han autonomizado de la ciudadanía de sus preocupaciones consideraciones y demandas así dinámica o diacrónicamente estos artefactos constitucionales estimulan que los órganos representativos reconecten con la voluntad del pueblo o sea con la comunidad política bueno hay una apretada síntesis de algunas ideas fue un avance nada más por cierto verdad esto es un avance son los primeros pasos si debo adelantar que en Costa Rica y en todo occidente las viejas instituciones políticas se encuentran en un estado sensible de degradación y las prácticas que dirigen resultan visiblemente patológicas o quizás siempre lo fueron esto lo sabemos todas y todos la única ruta decente y genuina es continuar construyendo el ideal de soberanía popular y de autogobierno del pueblo en nuevas versiones que reconstituyan la legitimidad del marco constitucional la legitimidad perdida según entiendo los mecanismos de democracia directa tienen un papel que jugar ahí por supuesto podría suceder que el ideal de democracia en nuestros días de degradación de lo público esté definitiva sea definitivamente imposible de realizar esto es algo posible aunque me niego parto de que no es así no he considerado de hecho este dictamen en algo apocalíptico pero si fuera así las consideraciones que he presentado hoy podrían ser vistas como para citar a Habermas como parte del diario de un escritor helenista que se limitara a documentar para el mundo futuro las promesas no cumplidas de una cultura que se hunde en este caso sería la nuestra bueno gracias muy bien muchísimas gracias al expositor ahora tendremos la sección de preguntas si alguien gusta realizar una pregunta puede levantar la mano y le vamos a llegar al micrófono buenas noches profesor tengo no sé si realmente es una pregunta o una inquietud cuando usted habla de participación ciudadana y mencionamos como un mecanismo de participación el referéndum me surge una una duda creo que 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 lo vimos en algún momento en una de las lecciones de métodos de que hay países en donde el referéndum es utilizado digamos más asiduamente la pregunta iría dirigida y como le digo no sé si es una pregunta realmente pero podríamos de alguna manera intuir o asegurar o al contrario negar que en Costa Rica el referéndum sea de verdad un mecanismo efectivo cuando aprobamos la ley de referéndum acá cuántos han habido cuáles han sido los temas entonces podríamos asegurar de que efectivamente para nuestro país sea un mecanismo efectivo gracias si no el referéndum digamos en Costa Rica está diseñado para que se use lo menos posible pero eso es el diseño de Costa Rica parte de la investigación como dije es y por ejemplo los tribunales constitucionales forman parte del diseño que se estimula el uso de los referéndum de los tribunales no las a la constitucional entonces parte de la evaluación crítica a la cual espero llegar pero en este caso que en este caso solo va a ser sobre sala constitucional verdad es a la necesidad de reformar el instituto de referéndum para que se puedan aprovechar sus potencialidades democráticas que no son solo las del uso directo sino reitero la cuestión sistémica de cómo contribuye con el resto de las instituciones que ahora no se pueden aprovechar esas potencialidades por cómo está diseñado eso sería lo que te digo profe una pregunta muy rápida me llamó mucho la atención esta cuestión que usted mencionaba sobre que es conceptualmente incompatible para un sistema normativo ya sea participativo o deliberativo la pobreza como supuesto fáctico entonces mi pregunta va ¿qué sistema normativo propondría usted para una sociedad en la que existe pobreza o en la que la pobreza es la norma digamos bueno no, no, me pongo el pianista como sentarme delante pero será así bueno lo que lo que sucede es esto el ideal democrático o por lo menos el ideal democrático que yo defiendo pero no soy solo yo digamos no es una extravagancia mía supone que hay personas ciudadanas pero una persona ciudadana no es cualquiera una persona ciudadana es una persona que no tiene problemas puede dedicarle un tiempo a la política algún tiempo a la política que tiene un nivel de educación y un desarrollo aceptable de ciertas capacidades cognitivas que tiene puede no está ahogada en deudas no está y otras condiciones que podríamos incluir dentro de la pobreza entonces por razones puramente democráticas debemos atender a ciertas precondiciones que excluyen para mí el que las personas la existencia de personas la existencia de pobreza en una sociedad así organizada pero pero ¿qué? digamos esto significa que el modelo normativo así como el modelo normativo demanda que corrijamos el diseño sobre los sobre los mecanismos de democracia directa demanda por razones democráticas no por razones de justicia social que también pueden existir por supuesto no puede también defender pero por razones puramente democráticas demanda que no haya pobreza eso es lo dije algo que tuviera que ver con lo que luego seguimos sí buenas tardes yo tenía la duda de que bueno se habla de aprovechar el referéndum aprovechar la utilización del referéndum como forma de democracia sin embargo mi pregunta es como si se analiza dentro del proyecto de que tanta democracia que tanta libertad dentro del constitucionalismo para que se puedan hacer referéndums si hay mucha libertad o sea si hay un análisis específico de eso bueno acabo de comenzar pero te puedo decir que bueno la constitución establece límites específicos por razones puramente digamos legales o jurídicas esos límites se quedan pero si vos me decís yo veo muy pocos límites legítimos para el ejercicio del referéndum eso es lo que yo pienso o sea yo pero es que si un tema no lo decide el pueblo lo decide otra persona lo decide una minoría o sea el sueño de que hay forma de que no se decida verdad es un sueño de los abogados que cuando ponen reformas constitucionales o alguna cosa así que creen que ya entonces nadie va a decidir si es más que todo la pregunta como de que tanta democracia es mucha democracia depende depende de que quieres decir con democracia si con democracia quieres decir que tantos votos que tanto o si entonces estamos legitimando que el Führer o que Rodrigo Chávez o algo así no verdad o sea democracia estaría diciendo como yo participación si participación yo no veo ningún ningún límite el que la gente quiera por supuesto verdad el que la gente quiera participar dice Cristina La Font si uno no está interesado o interesada en un tema si uno no está interesado y toma una posición política no es mi interés eso es participar porque significa que las instituciones representativas están legitimadas en ese caso pueden funcionar las instituciones representativas porque no me interesa pero si me interesa tengo que poder influir ese sería un poco la diferencia de nuestro estado actual que puede interesarme un montón y tiro y tiro tomates y igual no me escucha nadie verdad algo así bueno primero muy interesante y tal vez para hablar un poco conversar un poco porque si para estudiar una concepción de democracia deliberativa participativa y cómo evaluar el instituto de referéndum específicamente hay que estudiar el rol de la sala constitucional sería interesante discutir un poco eso porque una cosa es los efectos potenciales que puede tener un mecanismo de democracia directa como este proceso mediante el cual la ciudadanía toma una decisión directamente en las urnas que es un tema y no una persona que es un mecanismo de democracia directa y sus posibles efectos potenciales y para eso necesita una concepción normativa democracia pero entonces ahí cómo cómo entra analizar lo que ha hecho o no ha hecho la sala constitucional en su ejercicio de control de constitucionalidad bueno es que un órgano como la sala constitucional da forma a las instituciones cada vez que un órgano dice no se puede decidir sobre algo o o tiene que decidirse de esta forma sobre cierto tema está dando forma efectiva a las instituciones entonces la sala constitucional contribuye a la forma vigente del referéndum y entonces para entender así como podemos evaluar cómo el diseño legal del referéndum que lo limita por ejemplo creo que es uno al año que se puede hacer en Costa Rica un referéndum al año por razones legales uno podría decir bueno ¿por qué uno al año? ¿eso no es legítimo democráticamente? no sé eso no se me ocurre así uno porque esa es la o sea uno hace una crítica del diseño institucional uno hace una crítica del diseño institucional que establece el tribunal constitucional sobre el referéndum tiene que ver esto con lo que estabas preguntando va por ahí entonces por eso o sea porque si estoy de fondo está el tema de cuál es el diseño que aprovecha las potencialidades de la democracia de los institutos de los mecanismos de democracia directa las potencialidades democráticas de los mecanismos de democracia directa cuál es el diseño pero como cuál es el diseño es demasiadísimo en este caso me concentré solo en un punto de ese diseño que es lo que la sala constitucional contribuye algo así que más convencidas y convencidos excelente listo bien muchísimas gracias al máster Alejandro Guevara por habernos acompañado el día de hoy así mismo a los expositores que nos acompañaron a las personas que estuvieron con nosotros de manera presencial y a quienes nos vieron a través de redes sociales recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del código que les fue entregado al inicio y del mismo modo les recordamos que el día de mañana continuaremos con las quintas jornadas de investigación teniendo así las presentaciones del doctor Oscar Rojas Herrera la doctora Sofía Cordero Molina y la máster Carolina Oares Sánchez se les recuerda amablemente y los esperamos aquí el día de mañana que tengan buena noche Gracias por ver el video Gracias.